El día de ayer, Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Javier Alartor, reconductor principal de su noticiero, se hincharon encima a todo México, porque hicieron una de las aclaraciones más irresponsables y peligrosas en torno a la pandemia. Y eso es mucho decir, solo se comportaron peor que el Reforma, el Universal, se comportaron peor que Televisa, se comportaron peor que Claudio González. O sea, realmente se pasaron los TV Aztecos y la verdad es que México no se los va a perdonar. Y todo por ambiciones, por chantajes, por dinero. Les voy a explicar de qué se trata todo este video. Pero realmente, realmente se echaron a México encima y la verdad es que hasta hay que pensar honestamente en cancelar la concesión a TV Azteca. Y es que dijeron esto. No les puedo pasar el video, el extracto de esta Javier Alartor hablando. Está hablando Javier Alartor sobre la pandemia, sobre los datos diarios, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que dijo? Esto es lo que dijo Javier Alartor. Y esta es la cuenta verificada de TV Azteca. Como todas las noches, dice el subsidiario de salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el COVID. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Bueno, es más, y esto es lo peligroso, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. ¿What? O sea, el que nos dice de la sana distancia, de toda la vigilancia epidemiológica, de el peligro, el que nos da diciendo la estrategia nacional. No hay que hacerle caso a López-Gatell, el principal vocero, el vocero de México sobre este tema. Porque ni siquiera es Obrador. Es López-Gatell. La verdad es que es sorprendente lo que dijeron estos cuates. Y vaya que han explotado las redes sociales y hasta los fifís se han sumado a la condena nacional contra TV Azteca, contra Javier Relatorre y contra Ricardo Salinas Pliego, el dueño. Porque esto es lo más irresponsable. Y además por ser, ojo, una televisora en un horario estelar, en un noticiero, diciendo esto, su conductor, editorializando esto, que no le hagan caso, realmente está sujeta a sanciones. Porque aunque no crean mucha gente, creerá esto. Bueno, sí, sí, mejor no le hagan caso. Y entonces pondrá en riesgo sus vidas. Muchos, probablemente futuros contagiados, por no hacerle caso a López-Gatell, podrían acabar muertos por culpa de TV Azteca. Es una actitud criminal y mafiosa. Pero criminal, honestamente. ¿Por qué viene todo esto a cuento? Porque esto, ahí yo veo dos cosas. Primero, que un gobernador le está pagando una lanísima a TV Azteca. ¿Y quién es? Javier Bonilla. Javier Bonilla, gobernador de Baja California, en donde realmente está generando un gran epicentro, gran infección. Ya tiene varios días, y hoy que también le pagó a Derbez, Javier Bonilla, ahora le paga a TV Azteca. Y es que, ¿qué pasó? Bonilla, el día de ayer, le puso, exige al gobierno federal que se diga la verdad sobre el número de muertos por el COVID. Porque según Bonilla, no le salen las cuentas. Este es un video que subió Javier Bonilla, en donde lo único que quiere es pegarle al gobierno federal. Vamos a escuchar. Ahí tengo yo una pregunta, doctor. ¿Por qué si estamos reportando 72? ¿Por qué en el reporte nacional aparecen 30? Aquí está el reporte nacional que te mandan a ti, que tú lo recibes, tú lo ves este. Sí, este se publica en la página de la Secretaría de Salud. ¿Por qué aparecen nada más 31? Yo quisiera que me explicaras eso. Hay una diferencia en relación... Y bueno, ya no tiene caso de decirlo, ya vas a decir, o sea, al final, dice Javier Bonilla, nosotros aquí estamos reportando que hay 72 muertos y el reporte nacional hay el 30. Lo que dice el secretario. Bueno, sí, es que son sistemas distintos, se tienen que realizar, bla, 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 bla. Y esta es la polémica, ¿no? Javier Bonilla de nuevo pegándole, señalando que están mintiendo los del gobierno federal. Yo no creo que estén mintiendo en el gobierno federal. Yo creo que lo cierto es que ellos se toman su tiempo para confirmar las cifras de los estados, porque es mejor una cifra confirmada real que una cifra no confirmada que no tenga. Pero bueno, esta polémica, sin embargo, como dijo John Ackerman, es, es, este, está, finalmente, llegó a TV Azteca mediante pago de Javier Bonilla. Por lo que John Ackerman así lo refirió, esta nota golpiza y temerada de Javier de la Torre, la que estamos leyendo, tiene toda la pinta de haber sido pagada por Jaime Bonilla, como parte de su berrinche frente a la inminente resolución de la Suprema Corte en su contra. Recordando que, pues, el bonillazo, el que quería gobernar cinco años, sólo va a gobernar dos. Sin embargo, no sólo, sí, yo creo que sí está pagado, pero también tiene un fondo de chantaje, de chantaje mafioso, porque la verdad es que Salinas Pliego sí es un mafioso, y lo digo con todo respeto, pero actúa como un gángster. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Bueno, de entrada, Grupo Salinas, y tiene varios reportes en redes sociales, que ellos no están siguiendo las recomendaciones de salud. ¿Qué es? Uno, por ejemplo, en este, a días de la fase 3, videos muestran comedor lleno de empleados de Grupo Salinas, y como lo vemos, los empleados de Grupo Salinas siguen yendo a trabajar. No hay sana distancia, y además no sólo eso, no se les está haciendo, a pesar de que es un trabajo no esencial, que eso es lo importante, las tiendas Electra no venden a barrote, venden televisiones, pantallas, celulares, motos. Todo eso no es esencial, todo eso puede cerrar, pero Grupo Salinas sigue abierto. El Banco Azteca podría hacer tal vez un trabajo esencial, porque es un banco, pero todo lo demás debería estar cerrado, y todos sus empleados de Grupo Salinas deberían estar en sus casas, pero Grupo Salinas no lo ha hecho. Eso ha sido también una denuncia que ya lleva mucho tiempo, que Grupo Salinas ha ignorado completamente esto, y que sigue incluso insistiendo que vayan sus trabajadores a sus trabajos, a pesar de que no son esenciales. Hasta hay testimonios, por ejemplo, esta, donde testimonios y fotos de un empleado que lo compartió para difundir, el contagio está fuerte y nadie hace nada, ¿dónde? Dentro del Grupo Salinas, porque le siguen, a pesar de que hay contagiados, ahí en Grupo Salinas, desinfectan y todo, pero siguen trabajando como si nada, ¿no? Este, ¿y qué pasó? Bueno, debemos recordar que Hugo López-Gatell, un día, hace como una semana, señaló esto, que es 15% de las empresas desacataron la suspensión de labores, y que estas, este 15% de empresas iban a ser sancionadas, iban a ser obligadas directamente con la fuerza pública a cerrar sus puertas. Las empresas que no son esenciales. ¿Cuáles son esenciales? Claro, los supermercados, ¿no? Es, obviamente, ese es el plan, no es claro, ese no puede cerrar, Walmart, no puede cerrar, pero, por ejemplo, no esenciales son las automotrices, las cerveceras, y el Electra. Ahora, Electra no es una empresa esencial, nadie tiene ahorita que comprar un colchón, no es una cuestión esencial, no tienes que ir a comprar una pantalla, no tienes que comprar un celular. Entonces, ellos entran en la definición esencial, y no dudo que el Grupo Salinas, ¿qué pasó? La están obligando a cerrar directamente con la fuerza pública. ¿Y quién lo dijo? Hugo López-Gatell. ¿Por qué Hugo López-Gatell es el que ha dicho esto? Entonces, ahí como que también hay una bronca que trae ya Salinas Pliego con López-Gatell, y por eso el ataque. No solo eso, también debemos recordar que hace un día, hace unos días, López Obrador, con este pleito que tuvo con los millonarios que quieren que los rescaten, ordenó al SAT cobrar un adeudo de 50 mil millones de pesos a grandes contribuyentes. 50 mil millones de pesos, ¿no? O sea, ¿quieres que te rescate? Bueno, primero paga 50 mil millones de pesos, le dijo, a 15 grandes contribuyentes. Grandes grupos, o sea, y entre esos grupos, ¿quién está? ¡Correcto! Está Salinas Pliego, que ¿saben cuánto debe? 32 mil millones de pesos. Esta es una nota de abril de este año, abril 9, 2020, si lo dan, 32 mil millones de pesos debe Grupo Salinas. Y entonces, si bien Obrador tiene a Salinas Pliego en su grupo, este asesor empresarial, que realmente ya no funcionó para nada, nada más quedó igual en el membrete. Pero bueno, al final habla bien de Salinas Pliego, de todos modos ha dicho, bueno, sí, yo podría hablar muy bien de Salinas Pliego. Pero, y ya lo dijo Obrador, pero si debe, tiene que pagar. Si debe el SAT, sorry, tiene que pagar. Tengo que aclarar que hasta su propio compadre, el dueño describe, que ganó una licitación, le dijo, ¿sabes qué? Te vas a tener que echar para atrás, mi compadre y todo, pero, sorry. Y lo echó para atrás. Y Salinas Pliego, pues sí, me caerá muy bien, pero hay que pagar. Y entonces, no dudo que también esa semana, el SAT fue a Grupo Salinas y le dijo, ¿sabes qué? Tienes esta cuenta. Y Salinas Pliego, como es de gángster, seguramente se fue al juicio. Y yo, ah, ok, nos vamos a juicio, dijo el SAT. Pero, bueno, en el juicio, porque cuando te llega el SAT, dice, mira, págame ahorita y te hago un descuento de multas y recargos. No, me voy, juicio. Ah, órale, nos vamos a juicio, pero cuando te gane vas a pagar lo que me debes, más multas, más recargos, más intereses, más todo lo que te ponga, ¿no? Entonces, finalmente, a mi hijo llegaba a un acuerdo con una especie de reducción de los impuestos o, más bien, de las multas o irte a juicio a propagar todo. Entonces, ahí es donde se nota que Salinas Pliego está súper enojado con la 4T porque le fueron a cobrar 30 mil millones de pesos y, pues, no quiere pagar. ¿Y qué ha pasado? Bueno, sencillamente, con todo este rollo, se han desplomado las acciones de Grupo Electra, ¿no? Vean, brum, se desplomaron el día de ayer y, bueno, pues, quién sabe cómo va a acabar precisamente con este pleitazo, pero que, ojo, se echó ahorita encima a todo México, a todo México con esta actitud criminal. Creo que no midieron bien, honestamente, Javier Latórez y Salinas Pliego. Pensaban que la televisión era como era antes, podían chantajear de manera impune, pero a un día los están destrozando por completo. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengan su malidad y nos vemos en el próximo video.